¿Qué cursos realmente manejas hoy en día? Bueno, en la Universidad Agraria ya tengo casi 40 años de labor de docencia universitaria y manejo los cursos de materiales de construcción, pero aplicado a lo que significan las obras en el campo, en el medio rural y también los temas de infraestructura ambiental. Hablamos de obras hidráulicas, represas, reservorios, canales, almacenamiento de agua, etc. Entonces ese es un poco el trabajo que desarrollo en la Universidad Agraria. Claro, Alfonso, hoy en día sabemos nosotros que la situación es muy terrible lo que está pasando en nuestro país y más aún con los temas naturales que se avecinan, que se están dando. Cuéntanos un poco de repente, bajo tu experiencia, ¿cómo podríamos preparar a la población ante los desastres naturales? ¿Cómo se podría hacer para conservar un poco más el agua? Bueno, definitivamente el tema del agua a nivel mundial se ha convertido en un terrible problema pendiente de solucionar. Es por eso que Naciones Unidas ha instaurado el 22 de marzo como el día mundial del agua. El día mundial del agua que nos permite a todos quienes tenemos un rol dentro de nuestro trabajo, ya sea universitario, académico, de investigador, o administrativo, o de político, poder tomar las decisiones que puedan enfrentar este gravísimo problema que enfrenta la humanidad en lo que respecta al tema del agua. Entonces, uno de los problemas graves que enfrentamos es justamente lo que acaba de pasar la semana pasada en todo el Perú, en diferentes puntos del país ha sido más fuerte, especialmente en Lima, hablamos de Lima, en donde pues hemos tenido algunas quebradas que se han activado y que han originado huaicos que finalmente pues han arrasado cientos de viviendas. Acá en la zona de Jicamarca, por ejemplo, más de 200 viviendas afectadas. Y además pues, o sea, cuando hablo de afectadas, quieren decir que son viviendas que han sido arrasadas. En realidad son miles de pobladores que se habían afectado porque el lodo, el barro, ha entrado a sus casas, se les ha tenido que cortar las instalaciones de agua y de gas. Lo que significa pues realmente un grave problema también para esta zona alta de Jicamarca. Efectivamente. Alfonso Cerno está con nosotros, catedrático de la Universidad Agraria, y está dando un panorama. Pero sabemos también que esta semana, Alfonso, has estado pues con el presidente del Colegio de Ingenieros, el señor Roque Benavides. Han estado visitando realmente Jicamarca. ¿Cómo va a ser el tema de la reconstrucción? ¿Qué dicen los ingenieros? ¿Se irá realmente? ¿Uno puede hacer una construcción en las quebradas? Porque fácil es para un alcalde. Vayan ustedes a las quebradas, te doy el título de propiedad. Y sin embargo, míralo, al final viene el cauce del río, de todas maneras vuelve a llegar y se pierden muchísimas vidas. Y hay una destrucción total que se da. ¿Qué te ha dicho Roque Benavides en esta visita? Que sabemos que hay 200 viviendas afectadas en Jicamarca. Bueno, el ingeniero Roque Benavides es el decano del Colegio de Ingenieros, el decano departamental de Lima. Formamos parte de un equipo de trabajo con el ingeniero Roque. Él es nuestro decano, quien habla. Yo soy el presidente de la Comisión de Recursos Hídricos del Colegio de Ingenieros. Y todo el conjunto de capítulos que intervienen en ello, el capítulo de ingeniería geológica, el capítulo de ingeniería agrícola, de ingeniería civil, los capítulos que tienen que ver con la parte ambiental, ingeniería geográfica principalmente. Nos hemos juntado a través de una comisión multidisciplinaria del Colegio de Ingenieros, bajo la dirección, bajo la cabeza del ingeniero Roque Benavides, para poder entonces llevar un respaldo a esas zonas donde han ocurrido los desastres. Pero nuestro respaldo es fundamentalmente técnico, ¿no? Hemos ido a los mismos lugares donde han ocurrido los desastres para hacer un diagnóstico. Un diagnóstico. ¿Qué pasó? ¿Por qué se originan los huaycos? Aquí, por ejemplo, estamos viendo unas fotos en la pantalla de nuestro televisor, en estos instantes, nuestros televidentes también, y vemos, Alfonso, ahí cómo se hace el trabajo inmediatamente, ¿no? ¿Por qué inmediatamente construir en estas laderas que son sumamente peligrosas? Hoy en día tiene que haber un plan también, porque las personas viven en una ladera, viven realmente en las quebradas, es porque no tienen tampoco dónde vivir. Entonces debe existir también un plan de una reubicación, y de una vez por todas, por el amor de Dios, ya no permitir que la gente vaya a las laderas. Exactamente. Tú muy bien lo has dicho, que el tema, Martín, parte por una interrelación muy profunda, muy comprometida entre la parte técnica, en este caso los ingenieros, y la sociedad, en su conjunto, y las autoridades. Porque muchas veces las autoridades no cumplen con su rol de fiscalizar, de esas autorizaciones indebidas que dan, de ubicarse a la gente, en lugares que no deben ubicarse. Justamente ahí en Jicamarca nosotros hemos estado ayer todo el día, desde las 6 de la mañana y hasta las 4 de la tarde que terminó nuestro trabajo, un total de 10 ingenieros de las diferentes especialidades, para que la opinión sea realmente multidisciplinaria, ¿sí? Porque no es un problema de una sola especialidad, son diferentes especialidades para poder entender el problema. Y hemos visto, por ejemplo, que en Jicamarca, con la opinión unánime de todos los especialistas, que ahí lo que ha ocurrido es que se tienen taludes inestables, producto de que han caído depósitos, depósitos de demoliciones, depósitos de desmontes, ¿sí? Y en consecuencia, pues, la lluvia se ha producido, no tengo, tenemos información ya fidedigna, que el día es miércoles, a la 1 de la tarde empieza la lluvia, una lluvia muy intensa, muy inusual, ¿sí? A la 1 con 10 minutos empieza a pasar agua en abundancia, agua limpia, ya por la zona de las calles, ¿no? Agua que tenía un ancho, pues, el riachuelo generado, un ancho de 8 metros de ancho, por hasta 15 centímetros de película de agua, que ya es bastante agua, ¿sí? Y a los pocos minutos se escuchó un fuerte sonido, según los pobladores, y donde se vino, pues, la avalancha. O sea, un huayco generado muy rápidamente, muy fácilmente, y simplemente porque están haciendo, están haciendo el vaciado, pues, de desmonte en la parte alta. Claro. Y obviamente lo que ocurre ahí, que se produce la lluvia, el desmonte empieza a mojarse, asimila agua, acumula agua, y se presenta ya el incremento del peso de una masa de tierra húmeda, y como es un material muy delenable, no está muy compactado, muy fácilmente, pues, se viene... El deslizamiento. El deslizamiento. Efectivamente, Alfonso, ¿no? Nosotros hemos visto también, por ejemplo, el río Chirión, que es estranculado, ¿no? Tiran la cantidad de desmonte, entonces el cauce se chica, y ese es el momento que viene, cuando viene con fuerza, el huayco automáticamente, pues, se desborda. Pero vayamos un poco también, como profesor, como catedrático que eres, los jóvenes, el día de hoy, los jóvenes esperan muchísimo, realmente, por estudiar en una universidad. Muchos de ellos dicen, he acabado mi quinto de secundaria, quiero irme a la universidad porque es un sueño. Tú presides en estos momentos la comisión para poder ver el tema de la universidad tecnológica. Cuéntanos un poco, por favor, al respecto que va a ser aquí en San Juan del Urigancho. Efectivamente, gracias por tu pregunta, Martín, porque nos permite informar a tu teleaudiencia sobre el tema de la universidad nacional tecnológica de San Juan del Urigancho. La universidad nacional tecnológica ya existe, pero solamente en el papel. Fue creada el año 2011, en enero del 2011. Quiere decir que han pasado ya más de 11 años, pero repito, solamente en el papel. Bueno, ¿qué pasó? El presidente Alan García tuvo seguramente la mejor voluntad de dotar a nuestro distrito de una universidad nacional, pero no lo supo hacer adecuadamente. Porque eso de crear una universidad sobre otra fue un error. Porque esa universidad fue creada en los papeles sobre terrenos que venían ocupando San Marcos. A pesar que le daban en calidad de dominio los terrenos que actualmente ocupa San Marcos, a nuestra universidad nacional tecnológica, simplemente San Marcos no quiso salir, como es natural, porque tiene inversiones, tiene edificios, tiene programas de investigación, etcétera, y no salió, y no va a salir nunca. Porque es una universidad que tiene autonomía. Entonces, de ahí es que venimos trabajando a través de esta comisión, de esta coordinadora distrital, para el inicio de las funciones de la universidad nacional tecnológica. Y contamos, mira tú con el respaldo de un frente de Pueblos Unidos, el FREDEPO, que lo dirige gente que son presidentes y secretarios generales de diferentes pueblos, Manuel Regifo es su presidente, o sea, hay el respaldo social de las organizaciones, así como también Cruz de Motupe. Cruz de Motupe es un pueblo emblemático, uno de los pueblos más importantes de San Juan del Urigancho. ¿Sí? Y ellos son los que han cuidado un terreno por más de 40 años. ¿Sí? Más de 40 años han cuidado un terreno de casi 17.000 metros cuadrados. Y ellos en su última asamblea general ¿Sí? Han acordado por unanimidad ¿Sí? Cederlo para el funcionamiento de la Universidad Nacional Tecnológica. Y en buena hora que es un terreno que está limpio. Es un terreno limpio que está a nombre del Estado, ¿Sí? Está a nombre de la de la superintendencia de bienes nacionales y ya este, hay tres proyectos de ley que ya están presentando con congresistas de la República, la congresista Margot Palacios, y la congresista Carlos Paredes de Acción Popular ya han presentado proyectos de ley donde incorporan una modificación al proyecto original. O sea, se trata de una modificación de la ley que sigue vigente pero que es inaplicable. ¿Correcto? Entonces van a modificar el artículo en donde esta ley asignaba el terreno de San Marcos. Se va a cambiar ahora porque el terreno sea el de Cruz de Motupe. El Cruz de Motupe. Estamos hablando de 17.000 metros cuadrados que se va a dar. 17.000. 17.000. Y eso es muy importante, muy importante porque de esta manera pues la población de Cruz de Motupe ha estado pues de una u otra manera cuidando realmente. Y esto va a ser una realidad, ¿no? Porque se está llegando realmente con esta comisión a tomar las riendas correspondientes y que esta Universidad Nacional Tecnológica sea pues una realidad. Imagínate cuántos jóvenes de San Juan de Urigancho quieren ir a la universidad, quieren estudiar. Te digo, actualmente según las estadísticas son casi 7.500 jóvenes que terminan la secundaria en San Juan de Urigancho. O sea, es tremendo, es tremendo la cantidad de la demanda, ¿sí? Pero ¿qué tenemos aquí en nuestro distrito? Solamente universidades privadas y muchas de ellas sin el mínimo nivel que requieren. y teniendo en cuenta pues que la población aquí habita pues la clase de nivel muy bajo económicamente hablando, hay mucha gente en extrema pobreza, no van a tener nunca la oportunidad que le debe dar el Estado peruano de que esos jóvenes vayan a estudiar a una universidad nacional. Es increíble. Yo avizoro que cuando la universidad nacional funcione va a generar realmente el desarrollo que San Juan de Urigancho y así lo dice en su primer artículo que esta universidad se crea para ser el motor de desarrollo de San Juan de Urigancho. San Juan tiene más de un millón y medio de habitantes ya con muchos problemas. Problemas en salud, problemas en vivienda, problemas en infraestructura, problemas en educación. ¿Y estos problemas cómo se solucionan? En parte con las investigaciones que tengan que desarrollarse en la universidad. No solamente conocimiento, no solamente formar a los nuevos profesionales, porque San Juan de Urigancho hay que entender que también hay miles y miles de pequeños empresarios con capacidades, pero que necesitan del conocimiento, de un mejor nivel del conocimiento para mejorar su producción, su calidad de producción y pensar pues en que esos productos que lo producen aquí en San Juan de Urigancho puedan ser hasta exportados. ¿Por qué no hacer de San Juan de Urigancho un Hong Kong peruano? Claro. Porque realmente es increíble la cantidad de plata que se mueve, no toda la dinámica de millones, de miles y miles de millones de soles que mueven estos pequeños empresarios que estimo que superan los 20 mil o 30 mil pequeños y medianos empresarios aquí en San Juan de Urigancho. Alfonso Serna está con nosotros catedrático de la Universidad Agraria estamos conversando realmente sobre el tema tan importante para San Juan de Urigancho y en esta parte final también Alfonso yo quería decirte pues que lo más importante para un pueblo para una nación para una familia es la educación un país educado es difícil que pueda ser engañado pero un país que no tiene educación va camino realmente al despeñadero va camino al engaño es por eso que hoy en día nosotros nuestros jóvenes si en San Juan de Urigancho tenemos 7500 jóvenes anuales que salen y que tienen una esperanza de tener una universidad es momento que las autoridades hagan algo por el amor de Dios que no se espere que no se dilate que hace la Comisión de Educación del Congreso de la República que hace el Ministro de Educación entonces tenemos que en estos momentos darle una prioridad para que la Universidad Nacional Tecnológica que va a quedar en San Juan de Urigancho sea pues una realidad Alfonso totalmente de acuerdo en ese sentido permito invitar a todos los vecinos a toda la juventud a toda la dirigencia como tú dices que deben tener respaldo este próximo miércoles 29 tenemos un foro un foro en el Congreso de la República si el foro se ha denominado Universidad Nacional Tecnológica para el Desarrollo de San Juan de Urigancho van a estar congresistas hemos invitado a la Presidenta de la Comisión de Educación del Congreso y van a estar los congresistas de diferentes bancadas que nos van a escuchar y vamos a escucharlos también a ellos de lo que significa pues el impacto que va a tener una universidad para este pueblo que está ansioso de desarrollo que está ansioso realmente de generar empleo y ansioso sobre todo de dar oportunidad a esos miles de jóvenes que cada año terminan y no tienen ninguna posibilidad pues de avanzar como personas como profesionales perfecto muchísimas gracias Alfonso gracias por haber estado con nosotros en nuestro programa nos vamos a una brevísima pausa comercial no cambie de canal ya volvemos con Rumbo Político Música Música